Vete hermosa, preciosa, ¿cómo dormiste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te trata la abuela? Oye, yo estoy en Chihuahua, entonces tienes que estar consciente que voy a estar toda la semana, pero estás en muy buenas manos. Con tu abuela preciosa, abu, abu. Y dile que los perros hacen mucho ruido, oye. Te amo. Bye.